Recuerdo cuando me dijeron que al mundo ya venías tú Tocando el vientre de tu madre, llorando agradece al Señor Le doy las gracias a la vida, le doy las gracias al Señor Por darme vida hasta ese día y ver mi flor que ya creció Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer Recuerdo cuando tú llegaste, me diste luz aquí a mi ser Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer La vida apenas te sonríe, sonríele que es una vez Sonríele mi niña, a la vida Hoy pienso que bella es la vida, y quiero que lo entiendas tú Que desde ti día con día, amor y humildad de mi niña Tu vida es el que aún empieza, y siempre te enlace con Dios Y nunca pierdas la esperanza, de hacer tus sueños realidad Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer Recuerdo cuando tú llegaste, le diste luz aquí a mi ser Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer La vida apenas te sonríe, sonríele que es una vez Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer Recuerdo cuando tú llegaste, le diste luz aquí a mi ser Recuerdo cuando tú llegaste, le diste luz aquí a mi ser Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer La vida apenas te sonríe, sonríele que es una vez Mi niña de mis quince años, que es toda una mujer La vida apenas te sonríe, sonríele que es una mujer La vida apenas te sonríe, sonríele que es toda una mujer Si hace quince años, que es toda una mujer Si hace quince años, te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo, que me trajo paz Quien me enseñó a amar, lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa, que te has convertido Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Y mi bendición marcada, para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños, hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada, para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Tu mano Y te juro corazón Y te juro corazón Y te juro corazón Y te juro corazón Tu mano Ponte tu vestido quinceañera Que como princesa hoy te quiero ver Vamos, quiero que este mundo sepa Que mi pequeña traviesa Que mi pequeña traviesa hoy se convierte en mujer Ya no jugarás Ya no jugarás con tus muñecas Ya en mis brazos no te cargaré Solamente los recuerdos quedan Solamente los recuerdos quedan Como hace quince años Naciste hermosa bebé Y voy a extrañar Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Vamos, date prisa, se hace tarde Quiero presentarte ante mi Dios Quiero que la bendición del Padre De ti nunca se separe Esa ha sido mi oración Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Y voy a extrañar Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Oh, mi linda quinceañera Pasarán años Y siempre voy a amarte igual Ni el tiempo Tampoco la distancia Dañarán mi amor incondicional Dichoso por ser tu familia Y por saber que en ti Y por saber que en ti puedo confiar Son buenos también malos momentos De todo nos tocó pasar ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquellos tiempos que vivíamos humildes Pero siempre contento? Disculpame por quemar tu mano De lo que hice Cuanto me arrepiento Ahí comenzaban nuestras vidas Tú creciste y formaste una familia Tus hijos para mí son mis ojos Y los cuidaré como tú me cuidaste un día Te amaré por siempre También siempre estaré a tu lado Cuando sientas que necesitas Un abrazo de tu hermano Y te apoyaré en las peores Tú podrás contar conmigo Quiero que sonrías Aunque no esté ahí para verlo Por medio de esta canción Quiero decirte Cuanto te quiero Y quiero que seas feliz Que cumplas todos tus sueños Imagina que tomo tu mano Nunca olvides que te amo Y agradezco a Dios Por permitirme ser tu hermano Ser tu hermano Significa que siempre estaré para ti Sin importar lo que pase Te amaré por siempre También siempre estaré a tu lado Cuando sientas que necesitas Un abrazo de tu hermano Y te apoyaré en las peores Tú podrás contar conmigo Quiero que sonrías Aunque no esté ahí para verlo Por medio de esta canción Quiero decirte Cuanto te quiero Y quiero que seas feliz Que cumplas todos tus sueños Imagina que tomo tu mano Nunca olvides que te amo Y agradezco a Dios Por permitirme ser Por permitirme ser Tu hermano Tú llegaste Cuando mi alma Bien buscaba Y sembraste la esperanza Que despierta algo dentro de mí Fuiste el ángel Fuiste el ángel Que a mi lado Siempre estaba Compartimos cada sueño Tu sonrisa Me ayuda a crecer Sé Que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo Yo iría Eres mi fuerza Eres mi fuerza Y mi motor Todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo ya estaré Me invitaste a recorrer otros caminos Tú llegaste Tú llegaste A mis días Para incender Una nueva Y el sol Sé Que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo Yo iría Eres mi fuerza Y mi motor Todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo ya estaré Contigo ya estaré El barro que me guía El barro que me guía Mi calma Mi alegría Sabes bien quién soy Eres mi fuerza Y mi motor Todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo ya estaré Música Nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no están, te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte, te amaría Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más Amarte por mil años más Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Tantando arriba Cintura sola Da media vuelta Tanta como un rubro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Tantando una mano arriba Tantando arriba Cintura sola Oye, 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 oye Vamos a quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le di así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zapado Nadie en la pista se ve cansado Tienes al tigre a perderado Kuduro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado Tienes al tigre a perderado Tienes al tigre a perderado Ella conoce una danza que yo no conozco Tienes al tigre a perderado Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Tienes al tigre a perderado Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar As que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Dibujando en el suelo de un viejo salón Dibujando en el suelo de un viejo salón